Se cumple el 14 de noviembre cuatro años de la caída del Puente del Volcán por la ola invernal del 2020. La comunidad reclama el incumplimiento de la promesa del gobierno departamental de esa vigencia que prometió una estructura nueva que hasta ahora solo se quedó en un compromiso. Resulta que desde esa época hasta el momento no hemos tenido ninguna solución. No hemos recibido ayuda ni del gobierno departamental ni de acá del municipal. Hasta el momento se ha ido en buenas intenciones, se ha dilatado las cosas y cada vez lo vemos más lejano. La problemática para nosotros sigue vigente. El puente como noticia ya pasó de moda, pero para nosotros los habitantes de la vereda es una actualidad diaria, es vigente. En todo instante, todos los días tenemos que depender de ese puente. Si nos vemos afectados mucho en la parte económica, en el transporte, ingreso y salida de productos e insumos de la vereda. La vereda tiene diferentes productos que producimos, tales como el café, como aguacate, ganado, cerdos, etc. Entonces, cuando se llegan cargas pesadas, ¿qué toca hacer? Descargar eso antes del puente y en un carro más pequeño empezará a hacer el transborde de toda esa mercancía hacia el otro lado y viceversa. Entonces, eso implica unos costos en tiempo y en plata. Algunos estudios se adelantaron para seguramente gestionar y proporcionar los recursos que daría lugar a la viabilidad y construcción del puente, pero hasta ahora sigue como un proyecto temporal, igual que las medidas que tuvieron que tomar los habitantes de la zona, que no se olvidan de su necesidad, como si parece lo hicieron los gobiernos departamental y local. Todo se limita a la buena intención, sí, vamos a bregar, vamos a intentar, por ahí nos tienen radicados en Inbías, pero sin embargo se ha priorizado otro puente de otra vereda y obviamente Inbías no dará dos puentes. Lo único real que hemos tenido hasta el momento es la solución que la misma comunidad nos dimos, de hacer un puente artesanal en madera, a riesgo de nosotros, sobre un puente caído y es la única solución que hemos tenido hasta el momento y es por donde lo logramos transitar de manera muy irregular, pero lo estamos haciendo.